La pandemia de COVID nos enseñó cómo se pueden propagar y fácilmente en línea información falsa o engañosa relacionada con la salud. Como médicos, queremos asegurarnos de que tengas todas las herramientas que necesitas para encontrar en línea información confiable y veraz relacionada con tu salud. Ya sea que estés buscando activamente respuestas a tus preguntas relacionadas con la salud o que se encuentren afirmaciones médicas en las redes sociales, nuestra intención es que puedas tomar decisiones informadas sobre tu salud. Para hacerlo y para hacerlo bien, te vamos a dar una serie de consejos fáciles de seguir y prácticos en este video. Comencemos con algunos rápidos consejos. Primero que nada, consulta fuentes confiables. Cuando encuentres información en línea, es recomendable asegurarte que estás leyendo venga de una fuente confiable. Busca fuentes que se basan en datos científicos y en hechos que pasan por un proceso de revisión minuciosa y un proceso regular de monitoreo y actualización. Consulta la parte inferior de la página de web para ver cuánto se actualizó la información. Algunos ejemplos de fuentes confiables en línea son sitios de web o portales de pacientes de sistemas de salud, sitios de web de centros médicos académicos, sitios de web gubernamentales como el del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la Organización de Administración de Medicamentos y Alimentos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos o el sitio de web de tu departamento de salud local en tu estado o en tu comunidad. También es importante ir a asociaciones médicas profesionales como sería el American College of Physicians, el American Academy of Pediatrics o la American Medical Association. Si tienes dudas sobre la fuente a consultar, pregúntale a tu médico o a miembros de tu equipo de salud cuál sería una fuente confiable de información donde puedas encontrar información creíble relacionada con la salud. Es importante que te enteres de toda la historia. Es posible que encuentres publicaciones o información en las redes sociales que hacen afirmaciones médicas, pero es difícil conseguir información significativa y confiable en una breve publicación en línea. Muchas publicaciones en redes sociales sólo comparten titulares de noticias. Sin embargo, los titulares pueden ser engañosos. Están diseñados para atraer la atención, pero no para contar la historia completa. La información médica es complicada, así que es recomendable que te enteres de todos los hechos. Lee el artículo con el propósito de entender el contexto antes de sacar conclusiones. Busca también otras fuentes independientes de organizaciones prestigiosas que respalden las afirmaciones que hace el artículo que estás leyendo. Haz preguntas críticas. Cuando encuentres información médica en línea, es importante que hagas preguntas críticas para determinar si puedes confiar o no lo que estás leyendo. Entre las preguntas que debes de hacerte es ¿este artículo incluye referencias o cita fuentes de información? Es importante estar seguro que la información que estás leyendo esté investigada y respaldada con datos científicos y hechos. Evita publicaciones de opinión o artículos que pueden estar parcializados o sesgados y que no incluyen referencias de información que tú puedes verificar. Busca artículos que incluyen fuentes evaluadas por especialistas externos, como aquellos que se publican en revistas científicas. La evaluación de pares de expertos es un proceso por los cual los artículos se someten a una evaluación rigurosa por expertos independientes para garantizar que la información es creíble y veraz. ¿Cuántos años tienen información? La información relacionada con la salud cambia constantemente y va evolucionando. A medida que como científicos o investigadores aprendemos más sobre los virus y las enfermedades, las recomendaciones van cambiando. Esto puede ocasionar confusión al intentar explorar en línea la información relacionada con la salud. A veces en las plataformas de redes sociales circulan artículos antiguos que ya fueron desacreditados. Consulta la fecha de publicación del artículo e investiga si se ha publicado algún artículo de seguimiento con correcciones. En caso de duda, pregúntale a tu médico. Tu médico es un gran recurso para ayudarte a entender la información relacionada con la salud. No dudes en consultar a tu médico y a su equipo de atención médica sobre la información que estás leyendo en línea. Ellos pueden despejar cualquier confusión y dirigirte hacia sitios donde encuentres información veraz. Piensa dos veces antes de compartir la información. Asegúrate que estés realizando estos pasos antes de compartir la información en línea. Si no lo haces, puede que estés difundiendo desinformación. Y si tienes alguna pregunta, no compartas la información antes de aclarar todas sus dudas. En fin, seguir estos consejos no solo te ayudará a encontrar información confiable sobre la salud en línea, sino que también puede ayudarte a evitar propagar involuntariamente información errónea a otras personas. Comparte estos consejos con tus amigos y familiares y ayúdalos a aprender a encontrar información en salud confiable y veraz en línea. Gracias por ver el video.